La verdad que esperábamos al viento, sabíamos que iba a llegar, pero no con la intensidad que tuvo. Lo cierto es que tenemos más de 30 árboles. Esto afectó en algunos distritos las líneas eléctricas, con lo cual tuvimos cortes de luz y algunos cables de alta tensión se vieron afectados. Una luminaria del Club Takurú también cayó y el techo del Rotary Club también se voló. Entre innumerables acontecimientos que trajo el viento y los inconvenientes propios porque agarró a muchos chicos a la salida de la escuela, del colegio, por ahí la Dirección General de Escuela estuvo un poco lenta en suspender las clases y esto hizo que en algunos colegios los padres se encontraran con el viento a la hora de buscar a sus hijos. ¿Tuvieron algún tipo de intervención en cuanto a domicilio particular, personas heridas o algún tipo de altercado? No, hasta ahora heridos no hemos tenido, pero sí hemos tenido muchas intervenciones. De hecho, el equipo de defensa civil, de electromecánica, están trabajando primeramente en conjunto con la cooperativa eléctrica para restablecer el servicio aún donde no lo está o para arreglar justamente algunos cables que se han cortado producto del viento. Es importante que se comuniquen a aquellos vecinos que han sido afectados de alguna u otra manera con las diferentes áreas del municipio, sobre todo con defensa civil y también con la policía. Sí, que podamos hacer trabajo articulado entre todos con el fin de lograr una pronta solución a los inconvenientes propios del viento.